Yo sé que hay dos realidades que se superponen. Por un lado, la cantidad de evacuaciones en zonas más urbanas, digamos, el drama de la gente que quizá pierde sus casas, sus pertenencias. Y por otro lado, el lado del agro. Tengo entendido que hoy los más afectados son los que tienen que ver con la cabeza de ganado, pero también se hablaba del peligro eventual o potencial, si seguían las lluvias, de algunas cosechas, ¿no? No sé si soja. ¿Qué nos puede contar, por favor? Sí, hay zonas, bueno, en nuestra provincia y la zona que se está afectando en este momento, básicamente el cultivo que está afectado es el arroz. Es una provincia básicamente arrocera, sí. Hay otras provincias como el norte de Santa Fe que se ha afectado mucho el algodón y, bueno, se van a atrasar, por supuesto, las siembras de soja, el cultivo de soja está bajo el agua, cosechas de maíz que estaban iniciándose fines de diciembre y principios de enero, eso no tiene piso, o sea, no se está pudiendo cosechar el maíz. Pero bueno, nuestra zona sur de corriente básicamente es ganadera. Es la ganadera. La afectación, sí, más grande, no tanto por pérdidas. ¿No han tenido mortandad hasta ahora? Bueno, hasta ahora la mortandad no es tan importante porque todas estas zonas, nosotros ya veníamos con pronósticos, tenemos un convenio con un instituto de meteorología y demás y veníamos divirtiendo la situación, así que la gente fue saliendo con tiempo de esos campos bajos. Pero lo que sí se afecta mucho es toda la inversión que se hizo en caminos rurales. La provincia está con un plan muy fuerte de inversión de ripios en zonas rurales y bueno, eso cuando queda bajo el agua se lava, se lleva al ripio, así que eso nos va a costar bastante dinero recuperarlo. Pero gracias a Dios no hay peligro de vidas humanas, la gente de los pequeños parajes y demás se evacuó con tiempo, los intendentes han trabajado mucho, el dono provincial también, así que en ese sentido, bueno, lo que hay que esperar ahora es que para de llover.